Un pajarito estaba palteado en su nido. Quería hacer el amor. Dos años que no lo hacía. Piña y el hombre. Hasta que llega una pajarita y se pose en la rama de su árbol. Al fin, dijo el pajarito. Y la pajarita toda coqueta, le comienza a silbar, ¿no? Mi buenito pajarito. Y el pájaro se queda mirando. Uy, mi oportunidad. La comienza a enamorar, ¿no? Y la pajarita no atraca. Se va. En mitad del vuelo dice. Ay, no. Ay, pero yo soy virgen. Hasta ahora no sé lo que es hacer el amor. A ver, voy a retornar. Voy a hacer el intento. Y regresa. Pero el pajarito ya estaba todo. Llega la pajarita y le insinúa, ¿no? Y el pájaro asado. Y el pájaro asado. ¡Viva! 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 Aplausos